Por tus cielos, más en tu impostura Algo tricolor paulista Deo club y brasilero Vai tomando Q, Corinthian Sar, está fuera Corinthian, afuera ¿Quién es? ¡Oye, que quiera! ¡No! ¡Uf! ¡Corinciano, sal! ¡Sai de aquí! ¡Oh tricolor! Amado De tu pasado ¡Oh tricolor! Ya va, ya va, ya va Hay uno de Palmeira aquí ¡Pimba! ¡Vetar! ¡Vetar! ¿Porco aquí? ¡No! ¿Palmerense? ¡Fora! ¡Sai! ¿Cor verde? ¡Sai! ¡Fórdase! ¡No, aquí lo voy a dar peperna! Hay que respetar, hay que respetar más eso ¡Sai! ¡Méndez! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Aguanta rica, chora! ¡Aguanta rica, chora! ¡Aguanta rica!